No me hizo ya tanto ¿Qué pasó? Es un hombre Es porque todo el mundo se está riendo hermano Uy, qué susto Ah, Jose, gonorrea Ay, Jose, qué cumplido A ver Sí Hola ¿Cómo le pareció la quedada, weón? Parse, que me gusta un montón de gente Sí Pues, me fue de sonría, hacerme La radiografía panorámica, para los Ambientes normales, eso es en toda la playa ¿Sí o qué? Entonces venía yo Cuando salí yo de la moto Cuando paré en el semáforo, ¿sí o qué? Ese día yo estaba como todo enchimbado también, weón Iba lento, entonces Yo paré, están en el semáforo Acá estaba yo, acá estaba un bus Y al lado estaban pues como unos carros, ¿sí o qué? Entonces cuando se puso en verde Pues todos arrancaron, ¿sí o qué? Yo vi el verde, entonces yo también arranqué Y en esa pasada un hijueputa, pero endemoniado, papi Entonces el bule, tocó que frenar Sí, y yo como estaba también como todo enchimbado Yo me lo llevé, weón Agonorrea Y ese agajaba con arraca, yo dije Es que, es que, es que, es que, es que, es que tal Y yo no, ah, yo ni sentí, weón, cuando me paré Y yo, venga pa' acá, no se me vaya Ahí Que marica todo quebrado por dentro Y yo lo vi, y era un pelado Pues cuando, es que no, yo no me voy a ir Yo, papi, ¿sí sabe que usted tuvo la culpa? Me lo anima Es que, es que, es que sí, 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 es que yo ahí me iba corriendo Que yo no había quedado Yo, ay, agonorrea Pues, me dio, me dio pesar porque Está todo raspado y iba pa'l censa Agonorrea Y iba, pues, que pa'l colegio y se cogió de la tarde y ya chocado Y cuando yo veo la moto Las barras como así, como dobladas El close, se le cayó sin close Yo le tengo la barrerita Quedaron así El taque quedó más raspado No, mejor dicho, le pasó de todo, se dañaron las cunas Atrás quedó como, yo no sé, pa' Y una caída toda doba Mando yo a ti, y entonces el man me dijo, es que no, yo sí le respondo Y yo ya sabía, pues, que no me iba a responder Claro Entonces yo ahí me le dije, yo pa', si se siente bien Yo ahí tengo el soba, pa' que se vaya pa' la clínica, o qué Yo lo veía todo raspado Y ese maricero, es que, es que, es que Cuando salga una rama, me llamó Sí Es que me lo vi en, que ti Es que, ah, hola, que yo no sé qué Que yo sí le voy a responder Que ahorita cuando llegue mi mamá, aquí en la de la plata, llega ¿Sabes qué? Y, güey, puta, le voy a escuchar mi insulto y todo Higa, ¿cómo así? Papi, sí sé que Es que, porque el peatón siempre lleva la vida Si vaya corriendo por ahí Que no tiene que estar siete ojos Que ya del tránsito que habló con a un abogado Que ya no es que Yo, ay, yo le dije así, ah, ¿sabes, señora? Yo no, pues, normal, hágale, no me responde Eso ya después, él sabe qué es lo que hizo Y él está muy grande Entonces, el man sabía lo que había hecho Imagínese que es tan bien Me llamó por aparte Es que, parce, yo no trabajo ni nada Y yo me pude conseguir cuarenta mil pesitas Así de ti Mero lindo, pero, ah, mero bien Cuando estás, me transfirió Yo, uy, mero bien, huevón Pero me tocó más torcida Marica, José está gordo José está engordándose Claro, la mujer ¿Qué? ¿Por qué? ¿Le está dando mucha comida o qué? Ay, yo, vea lo que me comió ahorita de almuerzo, huevón Vale, vamos, ¿cómo come el José? Ay, marica, sí, de puta Estaba comiendo la olla, mira De puta, ven, la olla Se ve chiquita, pero esa olla grande, sí, o qué Ay, ¿vos conocías a Sarai? Ok, a Sarai ¿Cuánto le vas a Sarai? Tenemos una foto bien chimba que tiene ella, huevón Aquí, por ejemplo No me hizo ya tanto ¿Qué pasó? Es un hombre No Es porque todo el mundo está riendo, mano No se ha admirado, qué huevón Qué mirada más perturbada, mano Ahora ya pillaste el marica que ganó el premio al mejor bailarín del mundo ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Impresionante! A ver, Gallego, que se le puede salir mejor, huevón ¡Ah! ¡Vamos! 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 No, no, usted por qué se puso a pelear Con ese marica de Jimmy en el colegio No, porque yo me quería pelear con él Le decía Jimmy por la cabeza Y hueviputa ¿Se acuerda que en ese tiempo Eran los chotazos que eran así en la frente? Uy, parce, marica Cucho, a mí me da una rabia de eso, a mí no me llegaron a pegar Uno de esos, cucho, porque me encendía con el Marica, uno caminando y cogían a esos maricas Y tan, con chotazos aquí en la frente Y lo tiraban al piso, huevón Ah, yo me acuerdo del chotazo Claro, es que se le pegó a Jimmy Dios mío, marica Para la rectoría Para la rectoría por ese hijueputa Haciendo chotazo, nea Marica, se los juro, ustedes han visto el video del marica Que está escribiendo en el En el tablero, con tiza y lo juegan por detrás Y tal, como que se le dola la cabeza, ¿saben de qué video le hablo? Que es súper viral, se los juro Que ese chotazo fue igualito a ese, huevón Marica, eso sonó en todo el colegio Ese hijueputa se lo quería matar Uy, gonorrea Marica se calló y todo Es que, es que, es que En el piso de humo Se fue para rectoría llorando Cuando llegué en rectoría Es que, es que, es que, ¿usted por qué le pegó? Es que no, sino que me estaba mirando feo Yo le iba a meter un calvazo de movido Ah, sí, yo me acuerdo que ese marica en rectoría Yo se lo iba a pegar certerito Y ese marica, como por acá con los cuatro Cuando llegó ese marica decía Es que, es que, es que, es que Ay, gonorrea, no me voy a meter en nada No, es que aquí fue putachote, huevón Ufi ¿Te acordás, huevón? En el partido del Atlético Nacional, en la final Eso era un mierdero todo Cuando Nacional ganó las Libertadores Nosotros estábamos en la calle, huevón Y estábamos viendo Y era mucha gente Y había un niño como de cuatro años Todo chiquitico, huevón Y esa gonorrea de Kevin, huevón Cuando todos se empezaron a saltar Le metió un chotazo a ese niño Lo cogió y ¡Pum! Marica, ese niño se cayó al piso Y todos para su casa, huevón Porque gonorrea, donde no lleguen a ver Y nosotros como que gonorrea, marica Tiene cuatro años Lo mataste, huevón ¿Qué es lo tanto de cachos? No, a mí nunca me han puesto los cachos Hay que hacer las cosas bien ¿Pero vos has puesto cachos? Sí Y se arrepiente Y es que obvio ¿Cómo así, huevón? Pero pues En antepasado Yo duré dos años con Aleja, huevón Y yo creo que ningún día Lo dejamos de hacer, huevón Te lo juro, huevón Imagínate, yo me bajé Desde la estrella Zaytawi Corriendo Porque yo no tenía Por los pasajes Por una culiada En cuarentena, huevón O sea, corriendo Desde la estrella Zaytawi Y por acá lo ven muchos Pero lo ven por la cuadra Y por... No pasa Y son isquís, isquís, ¿qué? ¿Cómo hace? Parce Una vez un día Esquís, isquís, isquís Voltea de quiero papi ¿Saben qué? Es el cuello Esquís, isquís, isquís El amigo de Huesco Anécdota de profesores ¿Te acordás de que tú Le doy Humberto? Imagínate, que Es que sociales y ética Había un día Que nos tocaba Bloques de sociales Y ética Eran tres horas Y entonces daban Una vez hecho Humberto Ese siempre era Descanso ahí Porque no se hacía nada Y salía uno Era uno por todo La única semana Nadie lo respetaba, huevón De buena Era el mejor día Uno le decía El descanso ¿Por qué? Porque era Primero era Descanso de Humberto Y después descanso Y después otra vez Descanso de Humberto Sí, huevón Marce, pero nosotros faltaba Yo sé que yo Nosotros faltamos Todo un año Todos los viernes ¿Por qué? ¿Dónde qué? Nosotros faltábamos Parce, a mí Me llegaron a decir Que yo falté Un mes y pico O sea, estamos hablando De un mes y medio En todo el año ¿Me entiendes? O sea, llegué a faltar Por ahí 35 días Del año al colegio Yo no voy a perder el año Es que por falta Yo faltaba mucho Mucho al colegio Yo iba día por medio Al colegio Contémos la anécdota De Kevin Con la bicicleta Cuando la robaron ¿Vos estabas ahí? Parce, yo estaba Pero yo quedé No, porque pues Todos quedaron san Bien, pues Lo que pasa es que Un parcero de nosotros Llamó a Kevin Pero usted no sabe ¿Quién se la robó? Sí, yo sé ¿Cómo no vas a ver Si yo estaba ahí, huevón? No, yo estoy hablando Cuando se la robaron Afuera de mi casa ¡Ah! ¡Con otro día! ¡Que no te pongas Están formices! No, no, no Yo cuento la otra En la otra usted no estaba En la otra no estaba usted No, solo están ustedes Ok, yo cuento la primera Yo a Kevin De diciembre, creo De cumpleaños No sé Le regalaron una bicicleta Que ustedes saben Que esas bicicletas Que tienen frenodiscos Y barras Son más caras Que las bicicletas normales ¿Qué pasa? Que todos nosotros Éramos pobres Y no teníamos bicicletas De frenodiscos y barras Teníamos las bicicletas Normalitas, huevón Entonces, huevón Nosotros nos movíamos Nosotros podíamos picar Esas bicicletas Nos movíamos más rápido Y ese marica Sentía que esa bicicleta Era muy pesada Un día nos fuimos Es que a una Una cosa de bicicletas A un campo de bicicletas Pues a donde había Unas bicicletas Empezamos a montar bicicleta Y Kevin llegó Con esa bicicleta Había un parcero Que tenía una bicicleta Como la de nosotros Eso fue acá en la cancha Del Inter Acá arriba Sí, eso, allá Entonces nosotros Estamos en esa cancha De arriba Y llegó un marica Con una bicicleta Igual a la de nosotros Que esas bicicletas Más o menos Valen 100.000 Y la de él Valía 500, 600 Huevón Era una bicicleta cara Y el marica Va llegando Y dice Vamos a cambiar de bicicleta ¿O qué? Y Kevin dice Ay, es mi oportunidad Entonces, ¿Quién fue La que la cago ahí? Sebastián, huevón Porque Sebastián le decía Sí, sí, sí Cámbiela, cámbiela, cámbiela Hágale eso Yo me acuerdo que yo le dije A Kevin, Kevin No haga eso, parce No lo haga Y ese marica la cambió Después de una rogada Y la cambió Y el marica va llegando Yo me acuerdo que yo Yo estaba con él Cuando la mamá Por primera vez Vio esa bicicleta Y la mamá cuando lo vio Le dijo Usted es idiota Ay, parce Le metió una insultada Pero una regada De insultos de satinada, huevón Y ya después de que Le robaron O sea, le cambiaron la bicicleta Porque ya después Nosotros le decían Ah, ¿te acuerdas que nosotros La chimbiamos? Es que le robaron la cambiada El marica nosotros le decían Ay, ya que puedes la cambiada Y vamos a montar cicles A mí lo que me da risa Es que yo tengo versiones La de nosotros Y la del robo Porque es que yo fui víctima Y después me lo contaron ¿Quién se lo robó? Hermano No Un amigo de su hermano Un amigo de su hermano Sí, se me va Qué gonorrea, huevón Nosotros llegamos a mi casa Así que Ustedes nos pusimos a jugar Vodka ¿Sí se acuerda? Es que qué trin, trin Yo ese día estaba estrenando Un teclado Sí Ah, no Y me habían traído El ton penea Todo el chivo Sí, exacto Cuando están Estábamos jugando normal Cuando Mi hermano Se estaba bañando Entonces mi hermano Se estaba bañando Tintin Porque un parcero De él iba a venir Y el parcero De él era medio ratica Entonces El parcero Lo llamó en la esquina Lo llamó en la esquina Entonces mi hermano Le digo Oye, me estoy bañando Llegué, normal Qué trin Cuando nosotros Nos metimos a jugar Los bocans Dejamos las cosas Con la puerta abierta La cicla Ahí parqueadita Pues quién piensa Que se la roba Cuando el amigo De mi hermano Suía llamar Bueno, no Vio la cicla Ahí Ese marica Se la llevó Cuando llamó mi hermano ¡Vuelo! Yo voy a su casa Pero me olvidé Ay, ¿por qué? Con una cicla Llegué que estoy La minorista Es que llegué Que estoy La minorista Ese marica Vio ni hue puta Llegué el puta De marica llorando Y nosotros Es que le robaron La cambiada Oye, José Abro OnlyFans Qué rico verle Ese chimbo de toro Marica, vos abrirías Un OnlyFans No creo que no ganaría Plata con eso Pero lo crearía Sí Hable con su polla Weón Tú se metería Un palo por el culo Por 30 mil dólares O sea, un dildo Un dildo por 30 mil Pero me dice Se lo metí Y me va a dar 30 mil dólares O sea, pero tiene que ser El video completo Si es un video Si es solo un video Si, normal La chimba 30 mil dólares Exacto La cosa es que Esa gente lo hacía Y dijo Bueno, por un video Tiki Cuando empiezan a ganar Tanta plata Y ahí empiezan a hacer Más videos Me entienden Entre más videos Más plata Y por esa gente Ahí mete tantas vueltas Por el culo Weón Yo sé por qué está tan informada De eso Digo, no, rea Sí Eso debe tener una cuenta Que llame Danielita la intensa Ahí camuflada, pana Oh, con esos ojos Se sabe mucha información No, 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 no Danielita culito redondo Uy, esa es apotente Ve, ¿vos te harías Un OnlyFans con José o no? No No, pero nosotros Ya habíamos hablado Del Tefa No, y además No me conviene Crear el El OnlyFans con José Porque de pronto Se me viene mucha competencia Encima y maluco ¿Tan bueno José? Sí, está como buena La cosa Pues mejor Gana más platas Papi, imaginen que usted vaya mercando Y es que Uy, ese piro es menos desagradable Con ese culo todo, negocio Venga Donde uno le envíen, no sé Le envíen un video a la cucha De uno metiéndome un palo por el culo Y cada lo que hace es su video Para generar ingresos Pero es que viven tan bueno Donde uno le envíen Y escucha Donde uno le envíen un palo por el culo